Es muy triste y muy ingrato el Ministerio de Seguridad porque uno le puede dejar la vida como yo se la dejé. Yo le dejé la vida y cumplí los objetivos, o muchos de los objetivos que nos habíamos propuesto. Porque el delito bajó en la provincia de Santa Fe, pero no todos los objetivos los pudimos cumplimentar. ¿Y eso qué hacía? ¿Te frustraba? No, no es que me frustraba, porque yo veía la baja del delito, veía la película. Y en la película los resultados eran positivos. Se veía y por eso tenía el respaldo del gobernador. El mejor gobernador que tuvo esta provincia. Pero después los hechos puntuales me afectaban mucho, me afectaban, me quebraban, me hacían daño. Y me angustiaba. Yo hablé muchas veces con el Padre Ignacio a esto. Lo iba a ver, para mí es un ángel. ¿Lo iba a saber en el medio de la...? Sí, en muchas crisis de seguridad lo fui a ver. Esa persona es un hombre santo. Realmente es un santo. Es increíble. Y yo lo iba a ver muy angustiado por las cosas que pasaban. ¿Y qué le decías? ¿Cuál es lo que le decías? No, le planteaba la angustia que me generaban hechos de violencia fundamentalmente. Hubo cosas muy fuertes en Santa Fe, digo, en todos lados. Se te nota que lo sentís. Sí, yo me lo tomaba personal y sentía que fallaba. Entonces le dedicaba más tiempo y le pedía a los funcionarios que le dediquen más tiempo. Y la verdad que uno se da cuenta que hay cosas que uno no las logra resolver. Bueno, me hacía mucho mal, mucho mal. Es un cargo muy, muy, muy ingrato. Porque uno le puede dejar su vida y puede tener buenos resultados. Pero un hecho puntual te hace perder el equilibrio. Porque te diría que a casi todos los familiares, a casi todos, no a todos. Pero nosotros intentábamos hablar, comunicarnos, acercarnos. Nada, sentirle, trasladarle esto. O sea, tiene que estar ahí.